La princesa Leonor vivirá uno de los momentos históricos de su vida a pocos días de cumplir la mayoría de edad. La vida de la princesa Leonor, 17 años, sufrirá un gran cambio a partir de mediados de agosto. La Royal comenzará su formación castrense en la Escuela Militar de Zaragoza, apodada La Grande. Aquí experimentará cómo es la vida militar y la disciplina que hay que tener para formar parte del cuerpo, a partir del 17 de agosto. Una fecha en la que irá acompañada de sus padres, Felipe VI, 55 años, y la reina Leticia, 50 años, para que la primera toma de contacto sea un poco. Aunque todo el proceso de formación militar es importante para la Royal, hay un día que está marcado en el calendario como uno de los más importantes. El 7 de octubre es la fecha establecida para que la princesa Leonor jure bandera. En esta ceremonia tan significativa para todos los cadetes, hacen público su compromiso de lealtad a la nación española, a la constitución y al rey. La princesa de Asturias, se incorpora durante la segunda quincena de agosto y comenzará la primera etapa del proceso que es la de aprendizaje. En esta primera etapa, desde el día del ingreso y hasta el 30 de agosto, los cadetes novatos vivirán la fase de acogida, orientación y adaptación. Aquí se les explicarán las nociones básicas para poder pasar la prueba de nivel que tendrá lugar el 31 de agosto y el 1 de septiembre. La siguiente parte de la experiencia y hasta el día 11 de septiembre los alumnos tendrán el periodo de instrucción y adiestramiento, antes de que de comienzo el primer cuatrimestre. Tras pasar una semana, los cadetes vivirán la entrega de sable y al día siguiente dará comienzo el curso de manera oficial. Será el 7 de octubre cuando la princesa Leonor haga su jura de bandera. Le quedarán apenas unos días para que cumpla los 18 años, el 31 de octubre. El primer año lo pasará en la Escuela Militar de Zaragoza aprendiendo las nociones básicas del ejército de tierra y después sus siguientes dos años discurrirán en la Escuela Naval de Marín, en Pontevedra, y en la Academia General del Aire de San Javier, en Murcia.